Te pregunto por la noticia de los últimos días en el mundo del fútbol, la creación de la Superliga Europea. Javi Gracia está a favor, está en contra. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión iría un poco en la línea que también ya ha manifestado el club. Creo, lo veo más como un proyecto económico, más que deportivo. Y no creo que realmente represente un poco lo que todos queremos de este fútbol en cuanto a los valores, ya no solo del fútbol, sino del deporte en general. No sé, creo que los organismos deberán de tomar las decisiones que tengan que tomar, que entiendo que no es fácil, pero que tienen que priorizar un poco todo lo relativo a la esencia del fútbol y en ese sentido, pues sinceramente, con esta nueva creación no lo veo así. Es el turno de Levante Televisión, Juanma Romero. Cuando quieras, Juanma. Sí, hola, ¿qué tal entrenado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle cómo se encuentra físicamente el equipo. El otro día acaba con problemas Carlos, también Rasic. ¿Está ya disponible también Silesen para el partido de mañana? Gracias. Bueno, pues Jasper sigue su proceso de recuperación, está entrenando, tiene buenas sensaciones y habrá, creo que será en breve cuando ya sea un jugador disponible. En estos momentos no lo es. Por los demás, con todos los jugadores que jugaron el último partido, pues lógicamente tenemos la lesión de Tití, de Correa, que, bueno, creo que las pruebas que se le han hecho nos han quitado de las lesiones más graves que podíamos pensar y que se reduce a un esguince de grado 2, de ligamento lateral externo y, bueno, pues que habrá que ver cómo evoluciona durante los próximos días para saber o atrevernos a decir en qué plazo de recuperación o en qué plazo el jugador va a volver a estar disponible. Pero, bueno, todos podemos entender más o menos que necesita un tiempo y en función de cómo evolucione, pues iremos hablando sobre ello. De los demás, pues bueno, todos con varios jugadores que terminaron con diferentes molestias. Uros ha entrenado con normalidad y Carlos es el que ha entrenado hoy un rato con el equipo y, bueno, vamos a ver. Hasta mañana no viajamos, así que mantendremos esa un poco de incertidumbre hasta el final. Es el turno de gol. Víctor Romero, cuando quieras, Víctor. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va en consonancia con la del compañero Víctor Lluc sobre el tema de la Superliga. Ayer Florentino Pérez en el programa de Chiringuito dijo que era una alternativa para evitar la ruina, para salvar a los clubes. Yo no sé si tú, como activo, como agente activo dentro del ecosistema del fútbol, tienes la sensación de que el fútbol, el sector del fútbol, el ámbito del fútbol está en peligro, de arruinarse. Y si eres partidario de establecer o de renovar algunas de las competiciones. Gracias. Hombre, yo creo que todas las cosas se pueden mejorar y en esa lucha creo que están los organismos también responsables actualmente del fútbol. Lo que no estoy es capacitado para tomar una serie de decisiones porque no tengo la información ni no tengo esa responsabilidad. Entiendo que, lo que he dicho un poco antes, que los que toman esas decisiones piensan en el bien del fútbol y que ellos son los responsables que tienen que hacerlo. Y pensar en un fútbol mejor, por supuesto, con ese espíritu de mejoría constante, pero pensando en el fútbol. Yo, no sé, oigo cosas también de responsabilizar a los jugadores o de incluso también de llegar a decir que no pueden jugar en un determinado sitio. Los jugadores, vamos a proteger a los jugadores. Los jugadores necesitan protección. No necesitan ahora mismo amenazas de que no van a jugar en un sitio o en otro. Vamos a pensar en el bien del fútbol y los que sean responsables de tomar esas decisiones, que realmente piensen en ello. Yo no tengo toda la información, desde luego. Es el turno de cadena Ser Valencia. Carlos Martínez, cuando quieras, Carlos. Hola, Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Respecto a la Superliga, pero basándonos en la situación actual y relacionado directamente con el Valencia, ayer Florentino Pérez dijo que no iban a imponer nada ya de inmediato, que su idea era hablar con UEFA y con FIFA y tratar de llegar a un acuerdo. Así que lo normal es que no empiece de inmediato en agosto, como tenían pensado los 12 clubes que la fundaron el fin de semana. Pero si se jugara ya la próxima temporada, esta Superliga, se abriría un abanico de posibilidades para equipos actualmente clasificados en posiciones intermedias en la tabla que no tenían aspiraciones europeas, pero que podrían tenerlas. Y es el caso del Valencia. No sé si habéis valorado dentro de ese vestuario esa posibilidad de tener un aliciente por el que pelear en estas últimas jornadas si los tres primeros se marchan a jugar la Superliga y corren tres plazas para que hasta el décimo pudiera jugar en Europa la próxima temporada. Dado que la situación clasificatoria actual del Valencia prácticamente no tiene alicientes ni por arriba ni por abajo, ¿esto podría ser uno de aquí al final? Bueno, con respecto a lo que comentas de la Superliga, creo que debemos de tener una visión más global y igual menos interesada o menos pensando qué nos puede beneficiar o no. Mi opinión es más de pensar en qué es lo mejor para el fútbol y que se tomen las decisiones que así sea. Luego ya veremos en qué situación queda el Valencia o queda cualquier otro equipo. Nosotros no necesitamos, y ya os lo he dicho otras veces, no necesitamos ningún aliciente extra para tratar de dar lo mejor en cada partido y para intentar en los partidos que quedan tratar de ganar el mayor número de partidos posibles y quedar en la mejor posición posible. No necesitamos ningún objetivo más ilusionante que el defender a nuestro club y dejarlo lo más arriba posible. Las consecuencias que tengan el que dan en una posición o en otra debido a diferentes circunstancias que en estos momentos son independientes, son un poco externas a nosotros, pues creo que no nos preocupa en estos momentos. Es el turno de Radio Sport. Dani Meroño, cuando quieras, Dani. Hola, ¿qué tal, mister? ¿Cómo está? Hola. Yo le voy a preguntar por el partido de mañana, porque al final es lo que más nos interesa directamente, lo más inmediato. ¿Cuáles cree usted que van a ser las claves para vencer a Osasuna? Porque es un club que durante esta segunda vuelta o este último tramo de liga ha ido como un tiro, ha hecho muy buenos resultados. Es un club que usted conoce. ¿Cuáles van a ser las claves para poder vencer a Osasuna allí en Pamplona? Bueno, pues pienso, como dices, que Osasuna está en un gran momento, no por solo sensaciones, sino también por resultados. Creo que desde el partido que jugó aquí en Mestalla ha jugado muchos partidos, ha salido victorioso en muchos de ellos y ha caído derrotado, si no me equivoco, en tres ocasiones. Creo que con el Betis como visitante y en dos partidos con el Sevilla y Barcelona. Un rival, como sabemos, muy exigente, jugando en casa, si no estás, no sé con seguridad que vamos a necesitar para conseguir la victoria. Lo que sí sé es que no vamos a ser capaces de conseguirla si no igualamos su intensidad, su actitud sobre el campo y que a partir de ahí deberemos demostrar un poco nuestros argumentos y nuestros merecimientos para conseguir la victoria. Pero un rival, pues eso, muy comprometido, muy honesto, muy trabajador y que está haciendo creo que las cosas muy bien. Es el turno del desmarque Valencia, David Torres. Hola, buenos días. Hola, buenos días. El hecho de jugar tres partidos esta semana, ¿va a modificar su planteamiento? ¿Tiene pensado hacer muchos cambios en el equipo? ¿Reservar jugadores? ¿Cómo influye eso en la preparación del partido este? Bueno, pues influye. Lógicamente, el jugar... Tenemos que valorar mucho los esfuerzos de los jugadores y tratar de sacar rendimiento a la plantilla. Nosotros creemos que todos los partidos son importantes, pero al que más importancia le damos es al próximo, en este caso el de Pamplona, y vamos convencidos de que vamos a elegir el mejor once para jugar. Lógicamente, como no quiero entrar en alineaciones ni en dar ninguna pista, no te voy a decir si voy a hacer muchos o pocos. Es el turno de COPE Valencia. Rafa Villarejo, cuando quieras, Rafa. Hola, míster, buenos días. Hola, buenos días. Usted ha dejado claro ya en varias ocasiones que quiere cumplir su contrato, que quiere quedarse. El club, cuando preguntamos su versión oficial es tiene contrato. En este sentido le pregunto a usted, el club le ha dicho algo en este sentido sobre su futuro. Míster, contamos contigo. Míster, vamos a sentarnos a preparar la próxima temporada. O simplemente, lo que le preguntamos los medios, Javi, ¿quieres quedarte? Eso se lo ha preguntado el presidente. Y aprovecho para preguntar si a día de hoy su comunicación con el presidente es más fluida que meses atrás. Gracias. Pues mi comunicación con el presidente es más fluida porque le veo más a menudo. Por ejemplo, hoy le he visto en la ciudad deportiva y hemos hablado unos minutos. Pero bueno, antes igual no nos veíamos tanto y hablaba menos, es cierto. Con respecto a lo otro que me preguntabas, bueno, yo no necesito tampoco que me estén diciendo que contamos contigo o que ya tenemos, ya sé el tipo de relación que tengo, el tipo de relación contractual que tengo y cuando me preguntáis, pues bueno, yo creo que ya doy por hecho cuál es mi opinión, ya queda claro. El club pues también entenderá que tengo un contrato y no tiene por qué estar diciéndome constantemente que cuentan mucho o poco conmigo. Ahora mismo todos estamos centrados en lo que es realmente importante, en terminar bien la temporada y si hubiera que hablar algo diferente a lo que se tiene en mente por las dos partes, pues ya habrá momento. Creo que ahora no es el momento. Es el turno de Valencia Capital Radio, Sergio Ojea, cuando quieras, Sergio. Hola, Javier, buenos días. Hola, buenos días. Yo soy Ojea de Valencia Capital Radio. Le pregunto por la noticia de las últimas horas, la Superliga, futura competición, desde la perspectiva de un entrenador, ya con una cierta trayectoria, ¿qué opinan sobre esta competición? ¿Cree que va a iniciarse en algún momento? Y ¿qué opina también de lo que dijo ayer el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en cuanto a que se está perdiendo interés por el fútbol? ¿Lo comparte o no? Gracias. Bueno, yo no sé, cada uno tiene sus opiniones. Yo lo que opino es que me gustaría, como he dicho antes, que el fútbol mejorara. Pero el concepto de mejora, cada uno lo ve según su propio interés. Y creo que el interés que tiene que prevalecer es el interés de proteger el juego y de proteger, en este caso, como he dicho antes, también a los protagonistas del juego, que son los jugadores. Y creo que eso no está pasando, pero no está pasando ahora tampoco, actualmente. Entonces, vamos a intentar mejorar un poco todo eso y la manera, pues bueno, tendrán que tomar a los responsables desde mi posición como entrenador. Bueno, al final haremos lo que nuestra profesión nos deje y, en cierto modo, nos empuje a hacer. Pero que nuestra opinión siempre será la de proteger el juego, la de proteger a los protagonistas y la de también ser capaces de satisfacer lo más posible a los aficionados, que al final son los que tienen que disfrutar de ver a sus equipos y ver un buen espectáculo. No se trata ni de jugar muchísimos partidos, porque al final eso tiene una muy buena repercusión económica, pero realmente igual no es lo mejor ni para los jugadores ni para el aficionado. Hay que ver y graduar bien todas las decisiones que se tomen, pero entiendo que son otras personas las que deben tomar esas decisiones. Es el turno de Apunt Media. José B. Sánchez, cuando quieras. José B. Hola, Mister. Buenas tardes. Buenas. Pues para mí, no sé, a mí me cambia la cara. El volver a Pamplona, aunque solo sea por un día, siempre es un motivo de alegría. Hace mucho tiempo, mucho tiempo que no voy y aunque solo sea verlo durante unas horas, pues es una grandísima alegría ver el estadio, volver al Sadar y ver mucha gente conocida, pues bueno, me produce una gran alegría y en estos momentos a la vez, pues paralelamente una gran responsabilidad por la situación que vivimos en mi club, en el Valencia y que necesitamos lógicamente hacer un gran partido y conseguir los puntos. Más allá de todo eso, lógicamente, mi sentimiento es de agradecimiento hacia ese club, de desearles siempre lo mejor y que, bueno, pues como te digo, muy contento de volver a casa. Es el turno de Diario Marca. Fernando Álvarez, cuando quieras, Fernando. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Al hilo de la pregunta que le ha hecho antes Rafa Villarejo de COPE, con respecto al futuro de la planificación, yo entiendo y comparto, aunque me opinamos que tampoco tenga tanto peso, que hay un aliciente muy importante por lo que se juega el equipo esta temporada. Pero creo que es posible también estar pensando en la que viene, en la planificación, en cosas que tendrían que suceder y en las que el entrenador tiene una opinión muy importante. Le pongo un ejemplo, el otro día le preguntaron por Kang Guilí y usted dijo que le gustaría que siguiera muchos años en el Valencia. Me gustaría, la pregunta es si está teniendo comunicaciones, preguntas respecto a la planificación futura o de momento nada, todo lo que se habla es con respecto a lo que tiene que ver con este curso o no se hablan de nada. Si sigue usted trabajando para ganar partidos y tanto la dirección deportiva como la presidencia van un poco al margen. Gracias. Bueno, yo cuando me preguntáis sobre esos temas, sobre jugadores, yo os doy mi opinión sobre ellos. Y me preguntabais sobre Kang Guilí y te decía, ojalá que se queden en el Valencia muchos años, porque lo considero que es un gran jugador, lo primero, y que es joven y que tiene un gran futuro. Pero bueno, estamos en el presente y en este presente también yo como responsable del equipo tengo que intentar sacar rendimiento y mirar no solo al futuro, sino también tratar de sacar rendimiento, como digo, del presente. En eso estamos, yo concretamente, en tratar de preparar bien los partidos, en tratar de ganar el mayor número de partidos posibles. Y como digo, cuando el club estime oportuno y crea que debe de hablar conmigo de otros temas que no sea el presente, pues ya se hará. De momento seguimos preparando bien este final de temporada, que está siendo muy exigente y que todavía va a ser lo de aquí al final. Vamos con las dos últimas, Diario As, Nacho Sanchís, cuando quieras, Nacho. Sí, hola, buenas, buenos días. Hola, buenas, buenas. Si no me equivoco, cuando lo han preguntado por todo el tema de la pérdida del interés del fútbol, las frases que dijo ayer Florentino Pérez, dijo que debía prevalecer el interés general, el interés de todos, ha dicho que debe prevalecer el interés de todos los clubes. Pero ha dicho que, si no me equivoco, que es verdad que ahora mismo tampoco considera que eso esté sucediendo. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico del fútbol actual de una persona como usted, una persona con una buena y larga trayectoria en el mundo del fútbol, sobre qué es lo que sucede? Gracias. Bueno, pues que entiendo que hay unos grandes intereses económicos que los que son responsables de tomar esas decisiones pues creen que es oportuno ir por ese camino y que eso también obliga a una serie de comportamientos en lo deportivo pues que yo, como entrenador, pues igual considero que no son los idóneos. Pero bueno, también somos personas responsables y como parte del fútbol pues tenemos que aceptar ciertas cosas porque al final también deben de ser algo que realmente se necesita para mantenerlo y tenemos que aceptarlo. Ahora bien, que creo que igual hay un determinado número de partidos que se podría igual adaptar o que tenemos, como he dicho antes, proteger un poco más a los jugadores de tantas, lo estamos viendo ahora, de tanta lesión y de tantas situaciones, pues bueno, creo que igual no es lo mejor para el espectáculo en sí, que para mantener ese espectáculo es necesario tomar una serie de medidas, como digo, a otro nivel y que tenemos que aceptar, pues lo aceptamos sin más. Tampoco quiero ser extremadamente crítico con eso porque, como digo, yo no estoy al tanto de esas decisiones y entiendo que no son fáciles de tomar. Acabamos con Radio Marca Valencia, Luis Cortés, cuando quieras, Luco. ¿Qué tal, míster? Hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Permíteme también que te pregunte por una respuesta que le ha hecho mi compañero Fernando Árvarez. ¿Me puede corregir si son sensaciones mías y no algo que os concede su boca? Que al final del pasado verano y también en este mercado de invierno, usted vino a decir que estaba centrado en entrenar, que no se iba a meter en los temas de fichajes del Valencia Club de Fútbol. Con la respuesta que ha dado de Kang y Lee, en el próximo verano, si usted continúa siendo como tiene contrato técnico del Valencia, ¿sí que daría un paso también para opinar, trabajar junto al club, para atraer nuevos jugadores y hacer una plantilla, entiendo, más potente? ¿Daría ese paso que, entiendo que, como dijo usted, no lo hizo en verano y tampoco en invierno? Yo creo que no dije que no lo hice en verano. Yo creo que en verano lo que sí dije es que… Bueno, no, no, te explico, no te quiero corregir en nada, simplemente te explico la situación. Digo que en verano sí que hice un gran esfuerzo por intentar ayudar o estar más cerca, hacer un esfuerzo mayor en tomar algunas decisiones, como vi que no aportaba o que no tenía efecto ese trabajo, pues al final ya os expliqué que creía que no tenía sentido y que aceptaba un poco las decisiones que toma en el club. Y ahora mismo ya no ha habido otro mercado, sigo en la misma situación. No es inconveniente para que, si me preguntáis por algún jugador de mi actual plantilla, desde luego, si creo que son, como era el caso, que son buenos jugadores y que son buenos para el club, daré mi opinión. Que no digo que el club lo vaya a hacer o no, pero será mi opinión.